El Pueblo Entre lo amargo del café quedó el aroma y el calor Lo que me dio me lo dejó cuando se fue Con la certeza y la razón, que sabe Dios quien sabe que Que lo invisible existe solo porque no se ve No soy la foto del carnet, no soy la luz en el balcón